No, 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 no. Vale, muy bien. Bueno, tiene una arritmia cardíaca muy pronunciada. El ritmo debería ser regular, tienes un tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru. Y esto, bueno, parece una melodía que no es nada así, no es nada regular. Así que vamos a hacer una radiografía para ver cómo vemos el corazón y confirmaremos con ecocardio si es cardiopata. Pero todo apunta que sí que va a ser cardiopata. Los gallos mayores, como otros animales, igual tienen problemas de corazón. Claro, al final, como todas las especies, una de las patologías que sufren son las alteraciones en el corazón y más razas de engorde, que son animales que sufren frecuentemente esas alteraciones en el corazón. Pero se le pone medicación y se puede alargar y da una calidad de vida muy, muy buena con medicación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que miras todo.